¡Suscríbete al canal! ¡Fuera, señor! ¡Suscríbete al canal! ¡Fuera, señor! ¡Estrella! 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 ¡Fuera, señor! 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 ¡Y los rudos son! ¡Y los rudos son! ¡Y los rudos son! ¡Y los de la América son! ¡Y los rudos son! ¡Saca uno, cabrón! ¡Saca uno! ¡Esto es 여 Ensuite! ¡Ah! 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 Segunda caída. le pedimos al público amable que por favor no use grosería porque se ofenden los luchadores ah i ah 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 ¡Vamos! 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 ¡Saca uno, cabrón! ¡Mátalos, wey! ¡Saca uno, cabrón! ¡Saca uno, pucha ¡Dónde está el pita! ¡Mátalo! ¡Mátalo! ¡Ya díganle que siga el niño, por favor! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Ahí está, dentro! ¡Eeeeh! ¡Uno! ¡Aquí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Sí! ¡Mátalo! ¡Y los del América son... ¡Simoles! ¡Arriba los rudos! ¡Eeeeh! 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 ¡Saca uno, cabrón! ¡Eeeeh! 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 ¡Ooo! ¡Ahhh! ¡Dale el sumane! ¡Uno! 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 ¡Súlta, suéltame! ¡Súlta, suéltame! ¡Bien! Bueno, bueno, ya llegó... Tercer caída Y el apoyo es... ¡Diez! ¡Uno! ¡Ahhh! ¡Ah! 2 ah ah ¡Réfery! 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 ¡Vamos! ¡Réfery! ¡No se puede! ¡No es uno! ¡No es uno! ¡No es espinero! ¡Duro! ¡Duro! ¡Sí! ¡Duro! ¡Y lo rudo a hacer! ¡Y lo rudo a hacer! ¡Y el mapoño es! ¡Y el de la América es! ¡Sí! 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 ¡Vuelve a hacer! ¡Vuelve a hacer! ¡Viva tu madre! ¡Viva tu madre! ¡Con esa música que entierra el carnal! ¡Está culado! ¡El video culado! ¡Mierdísimo! ¡Arriba los tigres aquí! ¡Arriba los águilas del América! ¡Fuera! 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 ¡Mierdísimo! ¡Qué agarra el otro! ¡Mierdísimo! ¡Mierdísimo! ¡Ahhh! Ya cuéntale, ya cuéntale papi Y el rugby es 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 Y el rugby es